importantes hermanos mañana regreso a los streamings mañana va a ser el primer directo de mi vuelta de mi regreso voy a estar en unas horas diciéndole qué vamos a hacer y la hora va a ser en la noche y tengo la posibilidad de regalar unos airpods en lo que sé así que nada vamos a estar conversando hablando de todo jugando así que noticias no no va a ser en mi setup porque lo estoy armando recién estamos cuadrando todo pero estoy de regreso también decirles que si los leo muchos mensajes de ustedes la fonte de acá te extrañamos vuelve tu vacaciones me llegan al pincho cosas por el estilo pero nadie estoy de vuelta los espero mañana la noche en el recurso del día suelto la hora exacta y por donde parece que va a ser por facebook